Ya nada será igual, no espero un día más, no quiero continuar ilusionada, ya es hora de aceptar la fría realidad, me debo resignar a que no me amas, ya es hora de aceptar la fría realidad, me debo resignar a que no me amas. Es duro de enfrentar al tiempo que perdí, te di todo de mí y tú jugabas, jugabas al amor mientras mi corazón, cegada de pasión, yo te entregaba. No será fácil decir adiós por desterrarte de mi alma, es que la piel ardiendo en llamas se reclama, siento morir porque aún estoy enamorada. No será fácil y aún así me marcharé lejos de aquí, te dejo libre y sé feliz sin mí. Te amé a más no poder, bien sabes que fue así, jamás me arrepentí de lo que daba, Sé que voy a sufrir, resabios de este amor, amor por el que ya no sientes nada. Sé que voy a sufrir, resabios de este amor, amor por el que ya no sientes nada. Aún con el dolor intentaré seguir buscando aquel amor que por mí espera. Sé que lo podré amar y que él me hará feliz, aunque te lleve en mí la vida entera. Sé que lo podré amar y que él me hará feliz, aunque te lleve en mí la vida entera. No será fácil decir adiós por desterrarte de mi alma, es que la piel ardiendo en llamas se reclama, siento morir porque aún estoy enamorada. No será fácil y aún así me marcharé lejos de aquí, te dejo libre y ser feliz sin mí, sin mí.